SER PODCAST La 7 de hoy por hoy. SER PODCAST Hola, muy buenos días. Hoy termina la cumbre del clima y de momento, si las cosas no cambian ni se va a eliminar el uso de combustibles fósiles en el mundo en esta década, ni la COP cumplirá con las expectativas. El último borrador que se debe votar en las próximas horas en Dubái se limita a proponer una reducción, que no un abandono, del petróleo, el gas y el carbón como fuentes primarias de energía. Esta última versión del documento intenta contentar así a los 13 grandes países que producen más petróleo. Entre ellos está el anfitrión de esta cumbre y el que ha redactado la propuesta, que es Emiratos Árabes Unidos, que no estaba dispuesto a firmar una eliminación gradual de los combustibles fósiles. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Para España y para la Unión Europea esta propuesta es inaceptable y todavía siguen negociando. Javier Gregorí. La cumbre del clima de Dubái entra en su último día con las negociaciones en su punto más crítico, porque la Unión Europea ha calificado de inaceptable que el borrador de acuerdo propuesto por el presidente de la COP28, es decir, Sultán Al-Jaber, director de la Compañía Nacional de Petróleo de Emiratos Árabes, ya no establezca la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Según la vicepresidenta española, Teresa Rivera, Europa trabaja ya duro para conseguir que se incluya de nuevo el abandono progresivo del petróleo y el carbón en el acuerdo de esta cumbre. Es obvio que seguiremos trabajando, pero creemos que aquí hay muchos elementos que son simplemente inaceptables. Pero la OPEP, es decir, 13 países productores de petróleo, no están dispuestos a aceptar ninguna reducción de los combustibles fósiles. Mientras tanto, Estados Unidos no tira del carro, como Europa y China es el gran ausente de las negociaciones porque es la gran beneficiada si en esta cumbre no sale ningún avance importante contra el cambio climático. Así pues, el posible acuerdo sigue lejos y las posiciones entre los dos grandes bloques bastante enfrentadas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presiona, ha hecho un llamamiento, de hecho, a los participantes en esta cumbre para que lleguen a un acuerdo hoy y para que este sea ambicioso. Pero este martes hay otros temas en la agenda de la ONU. Hoy se va a reunir la Asamblea General para debatir la situación en Oriente Próximo después del veto de Estados Unidos al alto el fuego en la franja de Gaza. Esta madrugada Joe Biden ha ratificado su apoyo a Israel, a pesar de que ha reconocido que tiene diferencias con su gobierno, con Netanyahu, y se ha comprometido a seguir mediando para la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La Organización Mundial de la Salud ha registrado un récord de enfermedades infecciosas en la franja por la falta de agua limpia y de comida. Desde que empezó la guerra el 7 de octubre, 369.000 personas han enfermado por la falta de ayuda humanitaria, según la OMS. En España, hoy el gran asunto político será de nuevo la amnistía. Por la tarde vamos a escuchar el primer debate en el Congreso durante la toma en consideración de la ley. Sin Pedro Sánchez, que va a viajar por la tarde a Estrasburgo, y con Alberto Núñez Feijó subiendo a la tribuna para defender la posición del Partido Popular. Aunque el debate va a estar condicionado por las palabras de Santiago Abascal, el domingo en Argentina llegará el momento, dijo, en el que el pueblo querrá corgar a Pedro Sánchez de los pies. Vox ni se retracta ni las matiza. El Partido Socialista se lanza a asustar al Partido Popular y el Partido Popular reculsa. Nosotros no vamos a pedir perdón jamás a la izquierda y nos vamos a arrugar. Eso no es odio. Eso es historia. Borja Semper cree que Abascal le está dando a Pedro Sánchez el argumento perfecto para desviar el foco de atención de la amnistía, y Sánchez le afeaba anoche a Feijó, en una entrevista en Telecinco, que condenase pero con matices esas palabras de Abascal. Son un balón de oxígeno para el señor Sánchez. Y el señor Abascal, siempre que el gobierno tiene algún problema o siempre que el gobierno está en apuros, tiene la virtud de salir en su defensa a darles un balón de oxígeno. Me parece que cuando se condenan a acusaciones tan graves como a la que ha hecho el señor Abascal, no se puede poner un pero. El señor Feijó simplemente trata de edulcorarlas. Pues así empieza el martes, es 12 de diciembre. El gobierno no solo va a encontrar hoy la oposición del Partido Popular en el primer debate sobre la ley de amnistía, ayer ya se pudo constatar la estrategia del PP para la legislatura y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Giliana Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Los populares están aprovechando el poder territorial que tienen. Hacienda ha comunicado a las autonomías que les permitirá un déficit máximo del 0,1% el año que viene. El PP se opone y podrá vetar esta propuesta en el Senado porque ahí tiene mayoría absoluta para hacerlo. Los consejeros del Partido Popular le han pedido explicaciones a la ministra de Hacienda por el trato de favor que denuncia el PP tiene el gobierno con Cataluña. Lo decía, por ejemplo, la consellera de Hacienda y portavoz del gobierno valenciano, Ruth Merino. Es un orden del día que parece pactado o supuesto a la agenda de Puigdemont. Nosotros, independientemente de eso, vamos a reivindicar lo que creemos que es justo y que se merecen los ciudadanos de la comunidad valenciana, la igualdad entre todos los españoles. Hacienda niega una reunión bilateral con Cataluña para hablar de la financiación autonómica y apela además ahora al Partido Popular, sobre todo de cara al trámite en el Senado. Lo decía la ministra María Jesús Montero. El Partido Popular se estaría tirando piedra sobre su propio tejado, perjudicando la capacidad de gasto de sus propias comunidades autónomas. Hay más noticias económicas a esta hora. Por ejemplo, se complica la negociación para subir otra vez el salario mínimo. Porque la reunión entre el gobierno, los sindicatos y la patronal ha terminado sin acuerdo y además sin fecha para volver a sentarse a negociar. El gobierno ha hecho oficial su postura de proponer una subida del salario mínimo del 4%, lo que lo incrementaría hasta los 1.123 euros. Pero para los sindicatos esto no es suficiente, Estefanía Salvatierra. El equipo de Yolanda Díaz llegó a la reunión y puso sobre la mesa una cifra. Un 4% de subida para los salarios más bajos, elevando el SMI a los 1.123 euros. La vicepresidenta se mostraba optimista de cara a alcanzar un acuerdo tripartito. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada. Pero los sindicatos salían del encuentro lamentando que el gobierno hubiese adoptado la propuesta de la patronal. 3 más 1, 4. La propuesta del gobierno asume la petición de la patronal. A este malestar se une la condición sine qua non de la patronal que está ralentizando el cierre de la negociación. Equiparar las subidas del salario mínimo a los contratos públicos en marcha. Sabe Díaz que no es competencia suya, por eso dice... Estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Una petición que ya tiene respuesta la de María Jesús Montero, ministra de Hacienda. La subida del salario mínimo no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles. Será trabajo quien vuelva a llamar a los agentes sociales para continuar con la negociación. Una cita que de momento no tiene fecha en el calendario. El gobierno se abre ahora a desclasificar documentos sobre el caso Pegasus, por el que se investiga el espionaje a políticos, principalmente independentistas. Esta semana estaba prevista la declaración de la que fuera directora del Centro Nacional de Inteligencia, pero finalmente esa comparecencia se va a retrasar, Javier Bañuelos. Si mañana, como estaba previsto, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, hubiese declarado ante el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, no podría haber desvelado ningún detalle del seguimiento a Pera Aragonés, porque esa información es secreta. No podría... Bueno, nosotros desclasifiquemos antes. Si desclasificamos, podrá contar todo. Pero sí, es bastante probable que se desclasifique. Es, de hecho, la primera vez que el gobierno se muestra abierto a desclasificar esa información. Si dan ese paso, como apuntaba la ministra de Defensa, el juzgado de Barcelona podría conocer, por ejemplo, tal y como reclamó, el nombre de los agentes del CNI que encargaron Pegasus, la licencia de uso o también todos los detalles sobre la instalación de ese sistema de escucha en el móvil del presidente Pera Aragonés. La directora del CNI tendría que haber declarado este miércoles como investigada, pero su citación se ha aplazado por un recurso de la Abogacía General del Estado. Hasta Italia ha llegado la polémica por las declaraciones de Santiago Abascal sobre Pedro Sánchez porque la primera ministra, Giorgia Meloni, que hizo campaña por Vox en Andalucía, ha invitado a Abascal a la fiesta de la juventud de su partido el próximo fin de semana. Y esto ha provocado el enfado de la oposición y también malestar en la opinión pública italiana que le reprocha a Meloni que invite a hablar del futuro de Europa a quien ha dicho que el pueblo querrá colgar por los pies al presidente del país que justo ahora preside la Unión Europea. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Con estos pequeños juegos, comentó anoche en televisión el prestigioso escritor Corrado Auggias, la primera ministra Meloni deja a Italia fuera del gran juego de la política europea con Alemania y Francia y se limita a jueguecitos de poca monta en unos momentos en los que el presidente español Sánchez lo es también de la Unión Europea y aquel, añade Auggias en referencia a Abascal, dice que colgaría Sánchez cabeza hacia abajo. Me da mucha pena la primera ministra Meloni, porque no consigue alzar el vuelo y porque su juego, ha concluido el escritor, para los italianos es peligroso. Y de Italia vamos a Francia, porque la nueva ley de inmigración, uno de los proyectos estrella del segundo mandato de Macron, casi abre otra crisis de gobierno en ese país. Y es que la Asamblea Nacional Francesa ha rechazado el proyecto de ley tras las fuertes críticas de la izquierda. La oposición asegura que el texto sienta las bases legales para acelerar las expulsiones de inmigrantes ilegales. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla, buenos días. Buenos días. El hecho de que prosperara la moción de rechazo a la ley de inmigración tuvo como consecuencia inmediata que el ministro del Interior presentara su dimisión a Macron. El presidente no lo aceptó y encargó a Gérald Darmanin que este mismo martes le presentara nuevas propuestas para desbloquear la situación. Junto a la primera ministra Elisabeth Borne. Esta reunía a los jefes de la mayoría parlamentaria anoche y planteó la estrategia a seguir. Darmanin, por su parte, declaró a la primera cadena de televisión que el nuevo texto se conoce en las próximas horas. Antes, en la Asamblea Nacional, y cuando veía venir que sería derrotado, el ministro del Interior denunció la coalición de circunstancias que le ha puesto contra las cuerdas. No tengo miedo al debate porque hay millones de franceses que lo miran y millones que verán a los diputados de la agrupación nacional y ciertos diputados de los republicanos votar con el diputado ecologista Luca que quiere la regularización de todos los sinpapeles, exclamaba Darmanin. De hecho, lo que quiere la derecha de los republicanos es volver al texto original del Senado, donde es mayoritaria y que aún es más duro. Mientras que la izquierda critica que en el texto cada vez tiene menos peso la parte sobre la regularización de trabajadores en profesiones con falta de personal. Y en este caso, el gobierno no puede continuar el trámite parlamentario para acabar con un decreto ley como se hizo con la reforma de las pensiones. Vamos hasta Baleares, en Radio Mallorca está Mamen Municio. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y hasta Andalucía, en Radio Sevilla, está Elena Carazo. Elena, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Algunas noticias del ámbito local de estas dos comunidades, como la de un influencer mallorquín, Mamen, que ahora apuesta por el ocio saludable. Sí, voy a decir que es una especie de historia de redención. Se trata de José Nogales, es un joven mallorquín, conocido por sus vídeos en TikTok, donde cuenta con casi 60.000 seguidores. Se daba a conocer con un tema musical que tuvo más de 5 millones de reproducciones y que, para mi gusto, pasaría todos los niveles de la bayoneta. Ni una sola gatita, supera a mi rocío, eres la maldita. Tras esta canción, no apta para todos los tímpanos, dejaba poco después las redes sociales o al menos este personaje. Ahora apuesta, dice, por un nuevo estilo de vida y de ocio. Monta fiestas para los chavales entre los 14 y 17 años, en las que evidentemente no se puede beber alcohol, y vendió en la última fiesta 1.200 entradas en menos de 8 minutos. Esta era la respuesta del público. Aquí no canta, menos mal. Así que en un momento de tarde, o para los más adultos, pues vuelve esta gala de tarde a los más jóvenes con este chico, José Nogales, que dice que, bueno, lo que busca es que los adolescentes, pues que se lo pasen bien. Bueno, menos mal, nunca es tarde. Para cambiar en este sentido, nunca es tarde. Elena, lo hemos visto ya en muchas localidades, pero también en Cádiz se quejan del hilo musical navideño en el centro de la ciudad. Dicen, basta villancicos. Claro, es que como estamos ya inmersos en esta Navidad, que la empezamos en noviembre con las luces y demás en todas las ciudades, a lo mejor para algunos creen que se nos va de las manos, porque, claro, si vives en el centro de Cádiz, te asomas a la ventana y pasa esto... Bueno, pues imagínate y lo compartía... Esto todo el rato. Bueno, pues todo el rato. Bueno, todo el rato no, porque dice un vecino, que es el que lo ha compartido en redes sociales, que es como estar dentro del concurso de La Voz, estar en una calle estrecha con los altavoces así, que no se queja ni del horario, se queja un poco, bueno, pues del volumen, que no son solo villancicos, sino también canciones de Navidad y carnaval. O sea, que es que no falta nada. Es una iniciativa de la Asociación Cádiz Centro Comercial, que, bueno, pues quiere animar a las compras, pero, claro, ya a este vecino me lo tienen un poquito... Ya está un poco frito, un poco frito. Mamen ha arrestado de nuevo, ladrón Spiderman trepando por una fachada de Palma. Sí, actúa de nuevo. Ya este verano se le ha visto un par de veces por la zona del Arenal, en los hoteles. Ahora, pues se le ha visto a través del centro de Palma. Un vigilante de seguridad que vigilaba las casetas de un mercado navideño de Palma, pues vio a un hombre pegado a las paredes, se introducía a una vivienda, saltaba al patio interior, y entraba en un segundo domicilio. El vigilante tuvo que llamar a la Policía Nacional, que desplegó varias unidades por la zona y, tras varias batidas por la zona, logró identificar a este Spiderman y proceder a su detención. Mamen. Elena, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es un cómic sobre el tiempo de la posguerra en España y sobre cómo mantener viva la memoria colectiva. Es una recomendación de Pepa Blanés. Hoy les proponemos hacer un viaje a la posguerra española. Hacerlo desde la mirada actual, la del periodista Rodrigo Terraza y el dibujante Paco Roca. Juntos han creado uno de los cómics más emocionantes y bellos del año, El abismo del olvido. La memoria compartida, la memoria heredada de sus madres, en la mayoría de los casos, porque es verdad que todo este tipo de historias han ido pasando. La memoria pasa entre los grupos de mujeres, entre viudas o madres. El cómic arranca con un fusilamiento de los muchos que hubo en nuestro país. Este fue en Paterna, en Valencia, en cuyo cementerio se concentra uno de los mayores números de fosas comunes. El libro sigue la historia de Pepica, la hija nonagenaria de uno de esos fusilados, empeñada en encontrar paz para su familia y enterrar dignamente a su padre. Cómo España se ha desarrollado sobre un olvido absoluto y sobre un desprecio a muchas de las cosas que estaban ocultas bajo tierra. Es literalmente. En un viaje del pasado al presente, los autores diseccionan la importancia de la memoria y denuncian cómo España se ha construido con silencio y olvido, donde debajo de los McDonald's puede haber una cuneta, donde los muertos se utilizan políticamente y donde las heridas resurgen cada dos por tres. Por eso, el abismo del olvido se centra en el duelo, en la muerte y en la dignidad para insistir en que lo de las cosas comunes no debería tener debate. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.